Música Tenemos un proyecto educativo que es muy innovador, que sale del canon normal que hay en la educación y que toda la gente haya votado como un buen proyecto este para nosotros es muy importante. Por otro lado, participar de un evento de esta categoría siempre es bueno para incentivar, que sigamos haciendo este trabajo y que otros también se animen a hacerlo como nosotros. Siempre que uno hace algo nuevo, sobre todo en educación, cuesta implementarlo. Que Sadovki nos reconozca a través de comunidades, creo que nos va a ayudar mucho a que todo el mundo se integre al proyecto y que los chicos estén motivados para seguir estudiando. Música 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 Música